Agárrate duro, que llegó la telefónica Se mintieron las fiestas en noviembre, agua, mencena, alegría va mi gente Yo quiero cantar, yo quiero bailar, te invito a gozar, vamos a inventar La telefónica nunca más, es que es sabrosa para bailar La telefónica nunca más, es que es la fiesta para gozar Ay, como mueve la pollera, bueno pa' bailar Ay, vendiendo la cadera, bueno va a inventar, se pongo la gozadera Si me gusta más, la telefónica, sabrosa pa' gozar La telefónica, sabrosa pa' bailar La telefónica Cuando mueve la pollera, bueno pa' bailar Venía la cadera, bueno va a inventar, se pongo la gozadera Si me gusta más, la telefónica, sabrosa pa' gozar La telefónica, sabrosa pa' bailar La telefónica, sabrosa pa' bailar La telefónica nunca más, es que es la fiesta para gozar Ay, como mueve la pollera, bueno pa' bailar Ay, vendiendo la cadera, bueno va a inventar, se pongo la gozadera Si me gusta más, la telefónica, sabrosa pa' gozar La telefónica, sabrosa pa' bailar La telefónica, sabrosa pa' bailar La telefónica nunca más, es que es la fiesta para gozar La telefónica, sabrosa pa' bailar La telefónica, sabrosa pa' gozar La telefónica, sabrosa pa' bailar